Ya. El segundo contenido que va a evaluarse en el certamen tiene que ver con, o el tercero más que nada, porque el primero sería, para un certamen el primero sería todo el concepto de equilibrio de cuerpo rígido, considerando la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y, y además la sumatoria de momento. Eso ya sería como un primer ejercicio. Un segundo ejercicio sería lo de carga distribuida, y un tercer ejercicio sería un ejercicio asociado al concepto de armadura o ser, que también lo pueden ver por ahí en algunos libros. Nosotros, en diferentes elementos estructurales, necesitamos levantar, por ejemplo, una estructura, un galpón, un techo de una casa, en donde, por ejemplo, en este techo, usted además va a poner una serie de tejas que tienen un peso. A lo mejor alguien dice, profe, yo voy a entrar acá en unos paneles fotovoltaicos, voy a entrar en unos paneles fotovoltaicos aquí en mi hogar. A lo mejor alguien me dice, profe, yo voy a poner un termosolar aquí, y todo eso va a estar sobre la casa. Entonces ahí viene el tema, ¿me va a resistir este peso que estoy agregando a una estructura que quizá inicialmente nunca se diseñó para todas estas cargas? Entonces, este va a ser nuestro análisis, asociado a que toda esta carga que le estoy hablando del panel fotovoltaico, la chumbre, el termosolar, personas que se van a subir arriba, van a generar una fuerza a esta viga principal, que le llamamos viga de soporte, que usted la encuentra aquí, aquí, acá, acá, acá. Son como estos travesaños. Y esos travesaños o estas vigas de soporte van a estar conectados a una especie de armadura o sercha, que son estos elementos que aprecia aquí usted. Y obviamente va a depender las características de su diseño, si usted va a poner dos armaduras para una techumbre, por ejemplo, en la parte frontal y en la parte trasera, o a lo mejor usted dice, sabe, que como voy a tener que subir mucha carga arriba de esta casa, no voy a poner dos, sino que voy a poner cada un metro, voy a poner una de estas vigas. Y el largo de esto son diez metros. Entonces voy a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Como puse una en cero, serían once en total. Y voy a repetir este mismo modelo de estructura acá. Entonces, todo el peso que vamos a dejar sobre esta casa, la tengo que dividir por tantas armaduras o tantas serchas, yo voy a instalar. Por ejemplo, si yo sobre la techumbre tengo 20, 20.000, 20.000 newton, bueno, tengo que dividirla por la cantidad de serchas que voy a tener para ir identificando cuánto va a soportar o cuál va a ser el valor de cada uno de estos vectores que están acá. Ese trabajo es más sencillo. Usted tiene un peso que va a estar cargando acá, va a decir, mira, son dos, entonces mitad acá y mitad allá. Pero, no, son cuatro. Entonces divida por cuatro. Y así uno va sacando esa información para poder darle un valor a esto. Un valor específico a esto. También, estos sistemas pueden ser utilizados para un puente, como un puente mecano que se aprecia acá abajo, en donde sobre este puente van a pasar automóviles, van a pasar personas, van a atravesar ciclistas, animales, automóviles, y todo ese peso se lo va a entregar a la cubierta. Esa cubierta se lo va a entregar directamente a los durmientes. Y esos durmientes están conectados en los travesaños, que serían estos, ven acá, que son los que están realmente conectados a su armadura. Entonces aquí va a haber un peso propio, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y, ya que voy a tener aquí y allá la conexión con una armadura, si en este punto estoy cargando cien, diez mil newtons, voy a tener que dividir para acá y para acá. Entonces, de alguna manera, todas esas cargas van a ir a un punto específico de nuestra estructura. Y estos puntos específicos, en donde se unen estos elementos, nosotros los vamos a llamar nodos. Ese nombre reciben los puntos donde llegan los elementos que normalmente en estos puntos hay sujeciones mediante elementos de sujeción como perno, algunos son remaches, otros utilizan un pasador. Pero, en síntesis, son los nodos. Y los nodos conectan elementos que nosotros les vamos a llamar eslabones. Por ejemplo, tengo el eslabón AB, tengo el eslabón BC, tengo el eslabón CD, son eslabones. Y en esta asignatura, nosotros vamos a decir que estos eslabones solamente permiten dos tipos de esfuerzo. Esfuerzo de tensión y esfuerzo de compresión. Ningún otro tipo de esfuerzo. Por ende, las fuerzas internas que están en estos eslabones son los que van a estar generando una compresión a su eslabón o una tensión a su eslabón. Eso ustedes lo vieron perfectamente. En ciencias de los materiales, por ejemplo, cuando les explicaron ahí ese diagrama de esfuerzo de formación, en donde les decían, mira, está el punto de fluencia, el SI, está el punto de ruptura, el SU. Hacieron algunos cálculos, sacaron una serie de indicadores de indicadores aquí, por ejemplo, el módulo de John, el porcentaje de elasticidad, no sé con quién vieron esa asignatura, pero en síntesis, eso va a armarlo para poder desarrollar todo eso acá, en estas armaduras, en estos sistemas, ¿no? Entonces, cada elemento llamado eslabón puede estar sometido a un esfuerzo de compresión, ese esfuerzo que usted hace muchas veces para comprimir una lata de bebida, que la va a comprimir, está generando una compresión, ¿no? Esos cables que vimos en algún momento, yo les decía, mire, este cable va a estar sometido siempre a una tensión, ¿no? Va a estar sometido a una tensión, ese análisis es el que usted va a tener que desarrollar, ¿no? Por lo mismo, por lo mismo, la idea es que nosotros podamos encontrar las fuerzas que están resistiendo cada uno de estos elementos, ¿no? Y más adelante, nosotros vamos a decir, bueno, el esfuerzo tiene que ver con una ecuación que se enfoca en obtener la fuerza dividido por un área. Esta área es la sección transversal que tiene cada eslabón y la fuerza es la fuerza que nosotros hoy día vamos a calcular, ¿no? Con eso voy a poder obtener el esfuerzo de cada eslabón y con eso voy a poder seleccionar materiales, decir, mira, esta casa, si usted va a utilizar dos armaduras, dos serchas, no le recomiendo que use pino, ¿no? Tiene que hacer de metalcom porque es más resistente. ¿Y qué pasa si pongo seis serchas de madera? A ver, hagamos el cálculo. No, ahí sí, ahí sí te sirve de madera de pino, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a lograr desarrollar acá. Obviamente nosotros nos vamos a llevar a un ámbito más asociado a la minería, ¿no? Por ejemplo, la estructura soporta todo su sistema. Entonces, ¿no? En el mercado existen ya empresas que se han desempeñado por mucho tiempo y han generado algunas estructuras ya muy confiables y muy utilizadas en la industria y ya es casi la marca registrada. Por ejemplo, Howe y Pratt, ellos tienen estructuras como estructura de techo Howe o esta armadura de techo Pratt. Esta que se observa acá es una Pratt. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que existen muchos tipos de estructuras que tenemos que estar siempre atentos y desarrollando el cálculo como corresponde. Yo voy a desarrollar este ejercicio de estructura de armaduras y les voy a ir señalando paso uno, paso dos, paso tres para que de alguna manera usted pueda mecanizarse en el desarrollo de estos ejercicios. Este ejercicio en los certámenes normalmente es el ejercicio que la gran mayoría lo tiene bueno. Tal como le había comentado anteriormente, un eslabón, un eslabón que sería nuestro elemento que conecta entre un nodo y otro nodo, puede estar sometido a tensión o a compresión. Pero, si se da cuenta, la fuerza siempre es axial al eje. Son fuerzas solamente axiales. Aquí no va a haber una fuerza así, o así, o así, así, o así. No, eso no lo vamos a ver. Solamente vamos a analizar nuestros eslabones cuando en los nodos existan estos sistemas de sujeción que logran que su eslabón pueda estar sometido a una compresión o a una tensión. Eso vamos a analizar nosotros. Tensión o compresión. Y siempre, insisto, atento a que va a ser axial al eje de su eslabón. ¿Cómo se conectan estos eslabones en los nodos? Bueno, este va a ser un eslabón, por ejemplo, un eslabón AB. Un eslabón AB que viene del eslabón A por acá y llega al nodo B. Por ende, aquí voy a tener un eslabón BC. pero mire, yo tengo que preocuparme de que en el en que la estructura completa siempre esté equilibrada, pero también me tengo que preocupar de que los nodos estén equilibrados. ¿Ya? Los nodos es sumamente importante que nosotros podamos equilibrar. Y ahora, por ejemplo, este sistema que tiene una fuerza ¿Ya? De un eslabón AB que está llegando a su nodo, por ende, BC tiene que hacer el equilibrio de decir, bueno, yo voy a ir en contra ¿Ya? De esta fuerza AB para poder equilibrar el sistema. Y esto, y este juego nosotros vamos a estar haciendo constantemente en los nodos. En los nodos, muchachos, solamente nos van a permitir hacer una sumatoria de fuerza en X y una sumatoria de fuerzas en Y. No hay más opciones en los nodos. No hay opción para desarrollar sumatoria de momento en el nodo. En la estructura completa, sí. Pero en el nodo, solamente sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Muchachos, lo que estamos haciendo acá es lo que hicimos en el primer certamen. ¿Ya? que es equilibrio equilibrio de la partícula. ¿Ok? Tengo que equilibrar esta partícula que es un nodo. Por ende, si este vector que sería el BD para que me dice el profe, va hacia abajo, yo le diría, mire, da lo mismo, se lo dibuja hacia abajo, hacia arriba, porque aquí no tiene ninguna fuerza que se pueda contraponer contra BD. Por ende, BD es cero. porque la única forma de que el sistema esté equilibrado es que BD sea cero. Y ocurre que muchas veces algunos eslabones le dan cero. Y usted dirá, entonces, ¿por qué están ahí en caso de que exista algún movimiento sísmico y que no hemos considerado un movimiento oscilante en el eje X? Ahí van a estar persistiendo. Como los tirantes en una construcción que se utilizan mucho los tirantes, esos tirantes no generan fuerza, excepto cuando hay movimientos sísmicos. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de aquel que todo este sistema esté en equilibrio. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo 2, yo puedo ver que tengo fuerzas que no son solamente en X o en E, sino que tengo la necesidad de descomponer fuerzas. Por ejemplo, yo acá tengo una fuerza que llega al nodo que le voy a decir que es el eslabón seguimos con B. BD. BD, muchachos, yo puedo decir claramente que está sometido a compresión. ¿Por qué dice eso que está sometido a compresión ese eslabón? ¿Por qué? Porque está llegando al nodo. cuando sale del nodo como en este caso en el eslabón BC, aquí yo puedo decir que está en tensión porque sale, ¿se acuerda? Cuando yo le hablaba de los cables, decía, miren, los cables solamente pueden estar trabajando bajo tensión. por ende, los dejábamos siempre saliendo del diagrama de cuerpo libre. O sea, aquí está en tensión. Pero antes de eso, obviamente, nos damos cuenta que este BD lo tengo que descomponer en su componente Y y en su componente X al igual que BC lo tengo que descomponer en su componente X y en su componente Y construcción triangular. Si la resultante está llegando al nodo, bueno, esta componente X también va a llegar al nodo y esa componente Y también llega al nodo. Realmente están actuando ahí solamente por un tema de facilidad para la visualización del ejercicio que los dibujo acá. Pero ellos están aquí realmente. ¿Ok? Igual que acá. Él está aquí y este está ahí. Porque de ahí sale la tensión BC de este eslabón por ende sus componentes también salen. Pero lo dejo ahí con un fin de que como sé el ángulo o sé los catetos y puedo trabajar la forma de razones para trabajarlo como fracción o como trigonometría con el seno y el coseno yo lo dibujo de esta manera. Acá, por ejemplo, también el D también podría decir que está en tensión y este BA también voy a decir que está en tensión. ¿Por qué, profesor? Porque ese vector sale de su nodo A y este vector sale de su nodo A. una vez que usted tenga todo eso ese claro esos sentidos usted dice bueno, voy a desarrollar una sumatoria de fuerza en Y y en X o en X o en Y ahí va a depender qué información tenga para partir con una u otra. Aquí, por ejemplo, yo diría sumatoria de fuerza en Y tendría BC pero la componente Y de BC la componente Y de BC o sea esa positiva menos BD pero la componente Y de BD o sea esa ¿Hay alguna otra fuerza actuando? No igual a cero y ahí tengo mi primera ecuación podríamos hacer una segunda ecuación podríamos hacer una segunda ecuación que sería con respecto al eje X que tendríamos ahí profesor BE y solo sin componente ¿por qué? porque va solo a la derecha menos BD pero la componente X de BD negativo mira hacia dónde va hacia la izquierda y BC BC la componente X también negativo porque va a la izquierda y BA BA pero solamente BA no de X porque solamente BA tiene una componente y su y el vector en sí está actuando solo en el eje X igual a 0 también más adelante en unas tres semanas más nosotros si sabemos esta fuerza que se está generando acá yo podría saber cuántos pernos necesito o pasadores o remaches para soportar esa fuerza que me está llevando este elemento para allá estos pernos estos remaches están siendo sometidos a un esfuerzo de corte y por lo mismo calcularía el tau de corte de estos pernos y esto también lo vamos a ver en unas cuatro semanas más este ejercicio que está acá usted puede ver el video que hice con la clase anterior en donde desarrollamos este ejercicio véalo analícelo pero primero usted trate de resolverlo lo trata de resolver y cuando ya lo tenga listo vea el video y vea los resultados nosotros vamos a hacer este nosotros vamos a hacer este ejercicio y los muchachos del otro paralelo van a ver este video para desarrollar esto este ejercicio está más complejo que el anterior que ese pero igual es bueno verlo porque aquí se entregan estas informaciones entonces voy a hacer este ejercicio en un excel voy a dejar de compartir en primer lugar voy a crear el ejercicio ahí lo copié voy a salir de acá voy a ir a compartir entonces ahora el excel excel es tengo acá 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 control entonces ahí está el ejercicio que hice con los muchachos del otro paralelo ok aquí está el ejercicio que vamos a hacer con ustedes dice determine las fuerzas internas de todos los eslabones de la estructura indicando si estas se encuentran en tensión o compresión la carga máxima que puede soportar la canastilla es de 2500 newton y el centro de gravedad se encuentra a una distancia de 750 milímetros desde el nodo F dice que todas las medidas que aparecen acá están en milímetros entonces voy a poner acá los datos 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 por ejemplo W W que serían estos 2500 newton voy a poner una distancia distancia horizontal horizontal que son esos 750 milímetros que nos va a servir para el cálculo al final y voy a aprovechar de poner acá distancias este van a ser distancias y distancias de que finalmente van a ser los largos ya de los nodos los largos entre nodos o sea el largo que tiene el eslabón BC el largo que tiene el eslabón AD el largo que tiene el eslabón BD entonces aquí yo voy a poner largos entonces sería el primer eslabón que voy a dejar el AD a lo voy a ir dando de inmediato las dimensiones serían 500 y todo estaba en milímetros después voy a poner el elabón BC BC y ese BC son 1000 porque es la suma de 500 más 500 después puedo poner el elabón DE DE que también son 1000 pues puedo poner el elabón FD que son 300 al igual que HE que también son 300 miren además hay una distancia que no es ningún eslabón pero es muy importante tener esa distancia una distancia vertical vertical de 1110 milímetros ¿no? que justamente es esa distancia que está aquí ¿no? ¿y por qué digo que es importante? porque con eso yo voy a poder calcular 12 eslabones por ejemplo el elabón BD y el elabón 3 eslabones 3 eslabones voy a poder calcular ¿no? el elabón BD el elabón DC DC y el elabón CE el orden no importa en este ejercicio muchachos no importa si ustedes lo asocian como CE o EC es lo mismo ¿no? es lo mismo decir el elabón AD que DA ¿no? para que nos quede claro porque como vamos a trabajar de forma a escalar este ejercicio no es exactamente lo mismo me estaría faltando otro eslabón acá sí el FE ese no lo tengo no lo he puesto en la nómina aquí ¿no? y eso también tengo que hacer otro cálculo entonces aquí de inmediato usted ya debió haberse dado cuenta cómo vamos a calcular ¿no? el elabón el largo del elabón BD el elabón BD lo puedo calcular considerando este triángulo ¿no? considerando ese triángulo y el elabón CD lo puede considerar como en ese triángulo de todas maneras mire ese largo es el mismo que ese y el mismo que ese o sea tiene uno y uno tiene todo porque están todos acá con 500 500 ¿no? y todos tienen 1100 entonces de alguna manera aquí tengo que usar Pitágoras ¿no? para sacar esa hipotenusa que sería mi distancia BD que sería entonces la raíz cuadrada de AD AD tengo 500 AD al cuadrado estoy usando AD algo hice que no me está dejado ahora sí ahí al cuadrado más esa distancia vertical ¿no? y no son esos 1000 son esa distancia vertical que yo puse acá y 7 para los demás es exactamente lo mismo son 500 al cuadrado más 1100 al cuadrado entonces la raíz de B ¿qué hice? ya lo había visto la base raíz voy a usar eso 500 ya que AD tiene 500 a lo mejor alguien me dice profe ¿sabe qué? en caso de que haya un ejercicio diferente ¿por qué no pone aquí no sé distancia 1 distancia distancia 2 y distancia 3 y así usted se entendería y eso va en cada uno de ustedes la distancia 1 es la primera distancia que le entregan acá que sería 500 la segunda esa segunda distancia y la tercera ahí de 3 ¿por qué? porque imagínense que un ejercicio no fuese 500 la segunda fuese 600 bueno lo dejan todo listo asociado a ese valor ¿ya? como sugerencia si ahora usted vea si a lo mejor usted va a usar los numeritos ¿no ve? entonces para DC sería la raíz ¿ah? el cateto sería este que me va a salir un error cuando desarrolle esto porque no sé cómo se me metió esa comilla arriba pero lo voy a dejar listo y después voy a borrar esa comilla que está ahí ¿ah? más esos 1100 también al cuadrado ¿no? y lo que le había comentado ahora lo aburro y ahora se arregla ¿ah? y el CE ¿ah? la raíz 500 al cuadrado más 1100 al cuadrado ¿no? y por último me quedaría el FE ¿ah? el FE sería la raíz ¿ah? profesor aquí use el D2 y el D3 bueno sería D2 más D3 eso es 1000 justamente también puede haber puesto 1000 aquí como esta distancia que anotamos D a lo mejor alguien me puede haber dicho profe ponga D mejor bueno ahí vea usted a lo mejor él lea mucho más fácil poner de inmediato D pero cada uno hace lo que se le entienda más fácil ¿ah? total va a llegar siempre el mismo resultado si lo hace bien y acá ponemos la distancia de 300 ¿ah? lo que estoy haciendo es hipotenusa ¿ah? esta va a ser mi hipotenusa este va a ser mi cateto vertical y este es mi cateto horizontal ¿ah? al cuadrado ¿ah? a lo mejor alguien me dice profe esto no dejé ahí no lo dejé como 1000 mejor diga que eso va a ser la distancia siempre de D2 más D3 porque así si hay algún ejercicio diferente yo voy a cambiar acá nomás me voy a dejar todo esa es la idea que quede todo ¿ah? eh automatizado prácticamente siguiente entonces aquí voy a dejar algún otro dato entonces voy a dejar acá una un cuadro y lo vamos a llamar resultados resultados y estos resultados van a ser lo que vamos a ir entregando nosotros durante el proceso de desarrollo entonces como resultado ¿ah? vamos a tener que entregar por ejemplo ¿ah? tengo que entregar por ejemplo el ¿por qué no se borró esto? ahí se borró ¿ah? voy a tener que entregar la tensión no la fuerza interna entonces le voy a llamar una F de cada enlabón entonces va a ser F AB lo voy a dejar aquí con letrita más pequeña para hacer la diferencia que esta con letra cursiva es distancia y cuando hablo de F AD hablo de la fuerza AD es distancia F AD es fuerza para que se vea esa diferencia ¿ah? y voy a dejar acá aquí acá y vamos a ir rellenando para abajo que después tengo que encontrar el el F BC el F BC esto lo voy a dejar todo centrado el F BC después el F B D estoy siguiendo este orden también en el mismo orden de la distancia para que no nos vayamos a confundir en algún momento F DC F F CE F DE F FD como F F F pero faltó al igual de acá un poquito el F H E estoy dejando con 9 este lo deje más grande este podemos checar también el F F F D todo con 9 F F F E Creo que Tengo, si contabilizo Tengo 9 Y aquí tengo 9 Estamos ok Lo vamos a dejar acá Los resultados van a quedar acá Con la unidad de Newton ¿Por qué? Porque nos entregan el peso en Newton Si no hubiesen entregado el peso en Libra Lo entregamos en Libra Y aquí Van a ir anotando Si están en compresión O en tensión Porque esa es otra pregunta que no hacen Indiquemos Tenemos que ir indicando Si estamos en tensión o compresión Entonces Vamos a dar inicio A la realización de este ejercicio Lo voy a hacer un poquito aquí Más pequeño Yo voy a ir bajando esto Muchachos Por el fin de ir explicando acá Pero igual voy a tener que subir de vez en cuando Buscar, no sé Un valor aquí Entonces ahí Nos vamos manejando Entonces Primer Paso Obviamente El paso cero El paso cero Ya fue Ir obteniendo Todas las incógnitas Que nos están pidiendo Los datos que tenemos A partir de ahora Tenemos el primer paso Vamos a desarrollar entonces El primer paso El primer paso Es Desarrollar El De C El De la Est Est Estructura Ya Ese va a ser el primer paso ¿Con qué fin? Ahí vamos a explicar Por qué hay que desarrollar Como primer paso El DCL de la estructura Entonces Recuerden ¿Qué era un DCL? Un DCL Era un croquis Ya Sencillo Sin Grandes datos De nuestra estructura Voy a dejar un poquito De nuestra estructura Sencilla Sin Sin gastar mucho tiempo No hay puntos por dibujo Que le quede claro Eso sí Qué es lo que está haciendo Aquí Ahí 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 Aquí Acá Acá Y aquí ahora voy a dibujar Esa especie de Canastillo Que nos decía El ejercicio Ahí Ahí Ese Sería Nuestro diagrama Cuerpo libre Ahora Vamos a señalar ¿Cuál sería la fuerza? Bueno La fuerza está acá Nos decían Que la fuerza Tenía Una distancia De 7.50 Desde el nodo F O sea Desde aquí Hasta acá Hay 7.50 Eso igual No olvidar Que nos va a servir Sobre todo En el proceso De realización De momentos Porque recuerde Yo tengo un DCL De una estructura No de un punto Y si es de una estructura De un sólido Rígido Y por lo mismo Puedo hacer Sumatoria de fuerza en X Sumatoria de fuerza en Y Y sumatoria de momento En este ejercicio Mezclamos Las dos Formatos De esa DCL de estructuras Y DCL De una partícula Por consiguiente Nosotros necesitamos Ahora Encontrar Las reacciones En los soportes Por ejemplo Voy a desarrollar acá La reacción aquí La reacción acá ¿Por qué dos reacciones? Porque mire Acá tengo el eslabón BC Y BC es una Horizontal Y que habíamos dicho De estos eslabones Que pueden estar Submetidos a tensión O a compresión Pero independiente De eso Siempre Usted Tiene que tener Claro Que va a ser Una Reacción Axial Ahí Una reacción Axial Al eje Entonces tengo Que tener una reacción En el eje X Pero mire DB Está De esa manera Entonces DB Va a tener Una componente En X Y una componente En Y Bueno Y por lo mismo Yo dibujo aquí R B Y Y R B B X En cambio En el nodo A Yo tengo Solamente Una reacción Una reacción ¿Y por qué solamente una? Porque profesor Como dijo usted Va a haber Un eje Que va a ser AD Que solamente Tiene una componente En el eje X Entonces la reacción Que voy a tener En el punto A Solamente Asociado Al eje X No tiene Que tener Asociado Al eje Y Ya estoy Le doy su nombre Correspondiente Que voy a llamarlo R A Tan sencillo como es R A Para que nuestro sistema Este en equilibrio Tengo que Indicar Hacia donde van a ir Estos vectores Por ejemplo Si yo me posiciono En este punto En el punto B Me doy cuenta Y proyecto Esta fuerza Hacia arriba Y digo Mira Está generando Esta fuerza W Me genera un giro Con sentido Horario Aquí Sentido Horario Tengo una fuerza En el eje Y Tengo una distancia En el eje X Sentido Horario Por ende R A Se tiene que oponer A eso R A Me tiene que generar Un giro Antiorario Y para que R A Me genere Un giro Antiorario Necesariamente R A Debe ir A la derecha De esa forma Tendría que Llegar una fuerza En el eje X Con una distancia En el eje Y Cumplo Perfecto Cumplo con la Perpendicularidad Una vez que ya Me di cuenta De eso Y ya asumí eso Digo Mira El sistema No está No está Equilibrado Con respecto Al Eje X Porque tengo Una fuerza Que está Actuando En el eje X Que lleva A la derecha Tu sistema O borré Borré algo Importante Que acabo De darme cuenta Debe dos segundos De aquí Aquí Ahí sigue así Ya Entonces En X Tengo que equilibrarle Para que Puede quedar Equilibrado Nuestro sistema Ahí A la izquierda Ahora Ahora Si me doy cuenta El sistema Se está yendo Hacia abajo Porque tengo Una fuerza W Que me lleva De forma De traslación El sistema Para abajo Por ende Aquí Genera una fuerza Para arriba Y eso Es lo que yo Tengo acá No hay más No hay más Ahora Tengo que Equilibrarlo Pero eso Ya nosotros Lo sabemos Ya como se equilibra Que hice Baje mucho Antes de eso Voy a copiar Esta Voy a sacar Una fotito Que después Lo voy a borrar Por aquí Guardado Voy a guardar Acá abajo Entonces Así después Puedo borrar Sin problema Y ya va a quedar Guardadito Este DCL Que va a estar Allá abajo Ahí está Me falta borrar Eso Esto que estaba acá Y ese también Ahí Y creo que Ahí está Entonces ahora Control C Control B Segundo paso Segundo Paso Tenemos nuestro Segundo paso Que sería Realizar Las ecuaciones De equilibrio Realizar Ecuaciones De Equilibrio Y obviamente Que hemos hablado En más de alguna ecuación Empiece Con una sumatoria De momento En el punto B Igual A cero Porque así Descarto De inmediato Dos incógnitas Que sería La incógnita RBI Y RBX Entonces Sumatoria Sumatoria De momento En el punto B Habíamos dicho Que es doble B Genera Un momento Y ese momento Lo genera Con una cierta Distancia Que sería La distancia Desde el punto B De forma Horizontal Hasta La proyección De la fuerza W En este caso Sería La distancia De 500 Más 750 ¿Cuáles son Esos 750 Profesor? La distancia Desde este punto F Hasta el punto G Donde está ubicado El peso De esa carastilla ¿Y por qué 500? Porque le tuve que sumar Esos 500 Que iban desde B A D O AF De forma horizontal Más los 750 ¿No? Todo eso Son En milímetros ¿No? Que me genera un sentido horario Entonces Menos RA RA Me genera un sentido Antiorario Contrario al momento Que me generaba W Y RA Sería por una distancia De 1100 Que sería Esa distancia Que está aquí La distancia Vertical Desde el punto B Al punto A Igual a 0 ¿Ah? ¿Dónde tengo Incógnitas acá Muchachos? ¿Ah? ¿No? ¿Dónde tendría Incógnita? La incógnita Que tengo No es doble B Porque la conozco Es RA RA Igual Dejamos acá Que tendríamos RA Igual a Doble B Doble B Doble B ¿Ah? Por Abro paréntesis Por estos 500 Que habíamos tomado Esa distancia Ad delante Ad Tiene la distancia De 500 Profesor No nos Deje como D1 Bueno Bueno Ahí usted Elija Cómo va Desarrollar El ejercicio Lo importante Que tenga Esos 500 Más Los 750 Que en un Certamen ¿Ya? También podría Cambiar Eso Esos 750 Entonces Como lo habíamos Notado acá Tenemos 60 50 ¿Ya? Y esos 1100 Que se fueron Con RA Al otro lado Del igual Van a pasar Después Dividiendo Porque están Multiplicando RA Entonces Dividido Por Los 1100 Que los tengo Aquí 1100 La distancia Vertical Que habíamos Notado Inicialmente Ahí tengo El valor De RA Y el Newton Obviamente El Newton Seguimos Con las Ecuaciones ¿Ya? Recuerde que Tenemos que Hacer ahora Sumatoria De fuerzas NX Igual a Cero Alguien puede Dicen Profe Una sumatoria De fuerzas NX Primero Da lo mismo Va a llegar A lo mismo RA Positivo Menos RBX Igual A cero No hay más Fuerza Por ende Aquí su incógnita Es RBX Y RBX Va a ser RBX Va a ser Igual a RA ¿Por qué? Porque RBX Pasa al otro lado Del igual Y queda RA Igual a RBX Perfecto Y en Newton Sumatoria Sumatoria De fuerzas Ahora en I ¿Qué tenemos acá? Tenemos RBI Menos W Igual a Cero Entonces Acá Yo este Control V Igual a A W A W Si W lo paso al otro lado Del igual Me queda Más W Ah ya conozco W Me lo da el enunciado El enunciado me dice que La carga máxima que puede soportar son 2500 newtons Ahí está Newtons Ahí sí ¿Verdad? Muchachos En caso de que en este ejercicio Le hubiesen preguntado sobre los soportes Por ejemplo aquí Reacciones de soporte Usted ya tendría Que entregar el valor de RA Que Mi viene Y lo copia aquí Ya lo tiene Y después De RB RB Y RB Y RB es diferente ¿Por qué? Porque tiene dos componentes RB Por ende sería la raíz De Esa componente Al cuadrado Más Esa componente Al cuadrado Y tendría la reacción ¿Ya? De El soporte B Y el soporte A Ambos en Newton Ahí tiene el primer paso Trate siempre de comenzar Con los diagramas de cuerpo libre del sistema Y aquí A diferencia de otros ejercicios Le recomiendo Que haga Otro Diagrama de cuerpo libre Que sería la del canastillo Porque el canastillo Muchachos Miren Están conectados Dos Nodos El nodo F Y el nodo H Entonces Acá Para este caso Por ejemplo Le diría Desarrolle Un diagrama de cuerpo libre Tercer paso Voy a copiar Este formato Desarrollo De De C L Canastillo Y Equilibrio Equilibrio Y Al revés Equilibrio 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 Entonces Para poder desarrollar SDSL Dibujo ese canastillo Dibujo ese canastillo Acá Acá Voy a hacer una especie de bote Para no hacer tanto Y concentrarlo más en la explicación Que Ahí está mi W W Acá Está conectado Mi punto F Y mi punto H Como Tienen que soportar A W Bueno Lo va a soportar Con una fuerza Hacia arriba Y aquí Lo va a soportar Con una fuerza Hacia arriba también Pero Lo está soportando El pasador Que está conectado En F Ojo ¿No? Porque alguien Me podría decir Profe Y no voy a dibujar ese No en esta oportunidad Porque cuando vaya El nodo F Yo puedo dibujar eso Pero mientras Yo estoy dibujando Lo que está haciendo ¿Ya? El El pasador H El pasador F ¿No? Y aquí le voy a llamar Entonces Una F F F La fuerza F Y la fuerza H ¿Ya? Y De inmediato Usted va a decir Profe Aquí tiene que comenzar Con una sumatoria De momento Está más que claro Que diga que W Por 750 ¿Por qué por 750? Porque recuerda El enunciado Nos decía Que había El punto G El centro de gravedad De este canastillo Se encontraba A una distancia De 750 Desde el punto F Y yo voy a hacer El momento Entonces En el punto F ¿Para qué lo vamos a hacer En otro Punto? Si lo hago ahí Más sencillo ¿Ya? Y no me pierdo ¿No? Entonces W Por 750 Menos F H Igual A 0 F H Lo voy a dejar más chiquitito ¿Ya? Y tengo entonces F H F H Igual ¿Ya? Lo centro Y nuevamente Dejo más pequeño este ¿Qué tendríamos acá? Bueno Profesor Cometí un error Y acá muchachos Le aconsejo Que vayan Con mucho cuidado Con esto Porque Los Los alumnos Que tienen mal Este ejercicio Más que No conocer El procedimiento Se equivocan acá Cuando hacen los momentos No siempre No siempre Agregan las distancias Por ejemplo Muchos se comen Ese 1.100 Y ponen El regano O mucho Acá Se comen Ese 1.000 ¿Ya? ¿Por qué No agregan El 1.000? Porque Como están apurados ¿Ya? No ven que La distancia Entre F Y H Es 1.000 Y esa distancia Es la que está Realmente también Generando Ese giro Porque estoy haciendo Una sumatoria De momentos Y los momentos Son fuerzas Que ocasionan Un giro Pero lo ocasionan Cuando tengo Una distancia ¿Ya? 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 Que tendríamos acá Ahora sí Que despejo Sería W Por W Por 750 Aquí está Dividido 1.000 ¿Ya? Dividido 1.000 Y ahí Alguien me puede decir Profesor Más que 1.000 Son FH Por ejemplo O De 1 ¿Ya? O sea De 2 Más De 3 Ahí vea usted Cómo lo quiere desarrollar Va a llegar Al mismo resultado Así que no hay problema Esto es Newton ¿Ya? Entonces ahora Voy a hacer Una sumatoria Control C Una sumatoria De fuerza en I En donde tengo F F Más F H Menos W Igual A 0 ¿Ya? Este F F Lo dejo más pequeño Esa pequeña F Esa H Más pequeño Para que no nos vamos a confundir Control C Y ahora busco La fuerza Que actúa En ese Pasador Que está sosteniendo El canastillo Y sería Entonces W W Pasa al otro lado Positivo Voy a buscar W Y Menos F H ¿Por qué? Porque F H como está positivo Aquí pasa al otro lado Negativo Ahí está Profesor Mire Es más bajo La fuerza En F Que en H Sí Porque el centroide Está más cercano H Y aquí muchachos También encontramos Una cosa Muy importante Que ya Acaba de encontrar Un eslabón Que Es más Acaba de encontrar Tres eslabones Porque ahora Vamos recién A empezar Recién vamos a empezar Con la Ejercicio Deslabones Asociando A los nodos Entonces Vamos a comenzar Y aquí lo vamos a redactar El análisis Nodal Entonces Aquí Cuarto Paso Control C No Era Era otra vez A la idea Ahí Copiar Formado Ahí Cuarto paso Desarrollo Del análisis Análisis Nodal Entonces Aquí usted Tiene que ir Eligiendo Los nodos ¿Con qué nodo Va a comenzar? Muchachos Siempre Elijan Un nodo Para dar inicio El nodo Que tenga Menos incógnita Y aquí Tiene dos Nodos Con Menor cantidad De incógnita Que es el nodo A Y el nodo H Esos dos nodos Son los que tienen Menos incógnitas Luego Vendría el nodo B Que tiene Dos incógnitas Luego viene El nodo F Que también Tiene dos Incógnitas Después viene El nodo C Que tiene Tres incógnitas El nodo D Y el nodo E Tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco El nodo E Tiene Un Dos Cuatro Incógnitas El nodo D Tiene Cinco Incógnitas Por ende Sugerencia El nodo D Déjelo afuera Hasta cuando sea Muy necesario Utilizarlo Entonces Nodo Nodo A Me voy a ir en orden En orden alfabético Por eso yo quiero partir Con el nodo H O parta con el nodo H No hay ningún problema Vamos a hacer Un dibujito Del nodo A Que va a ser Una partícula Una partícula Esa partícula Lo acompaña Un 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 Fuerza D Y profesor En este lado Que hay Que tenemos Si yo veo En un soporte Si pues Usted calculó Eso Lo calculó Una de las primeras Cosas que hizo Fue calcular Eso Y ahí está RA Y muchachos No se confunda Y tal como Esta RA Con esa magnitud Y con ese sentido Lo dibuja acá Así mismo Porque RA RBX Y RBI Van a actuar Como fuerzas externas En sus nodos ¿Ok? Entonces No se haga problema Y lo deja así Como se observa Entonces muchachos Ahora Tengo que equilibrar Este nodo No está equilibrado Bueno Lo acabo de equilibrar Puedo decir Que RA Es igual a F AD Es más Vamos a hacer Una pequeña ecuación Que va a ser Una ecuación Control C Que va a ser Una pequeña Sumatoria De fuerza En donde Voy a decir Que RA A Menos F F AD Es igual A cero Ahí está Y Calculo F AD F Y bueno ¿Qué hemos dicho? Que es Despejo FAD DRA Y me queda Que FAD Es igual A RA Ahí está Y Le puedo dar la unidad Si quiere Pero específicamente Yo estoy resolviéndolo acá ¿Verdad? Entonces Lo voy a buscar allá Antes de eso Voy a Voy a copiar Voy a fotografiar Ese primer análisis Nodal que hicimos Voy a dejarlo acá Y así Vamos Antes de eso Voy a escribir acá Para que después No nos perdamos Aunque no nos deberíamos perder Nodo A Ahora sí que saco la foto Ahí está Y quedamos ahí Subo Y borro Los dibujos Entonces FAD ¿Dónde tengo FAD? Ah, profesor El primero FAD Bueno Igual Ese valor Profesor Aquí no iba a poner Si estaban en tensión O compresión Ah, verdad Vamos a ver la foto Que saqué FAD FAD Llega Al nodo ¿Qué significaba eso muchachos? Si llegaba al nodo Profesor Significa que está Sometiéndose A compresión Si sale del nodo Está en tensión Entonces acá Voy a saltar Compresión 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 Está sometido entonces A compresión El enlabón AD Bueno Seguimos Control C Control V Pero ahora El nodo H Nodo H Nodo H Nodo H Me voy al nodo H Y lo dibujo El nodo H Muchachos Ahí el nodo H No se carga Una Una fuerza Directamente De W Sino que El que entrega Esa fuerza Es ese pasador Que está ahí Ese pasador Que está ahí Y Si nosotros Observamos la figura Acá De ese pasador Miren lo que está Pasando acá Esa F H Está saliendo De su diagrama De cuerpo libre B C L ¿Qué puedo decir Entonces De este elemento Que está Afectando A ese elemento Que sería El enlabón F F E No H H Disculpe H H S Entonces Tendríamos que generar Una fuerza Porque ese no es Una reacción De soporte F H No es una reacción De soporte No es lo mismo Que R A Para nada F H Es una fuerza Interna Que le genera El pasador H O sea Ahí De alguna manera Como cuando usted Hablaba de acción Y reacción Y esta fuerza Es la fuerza Entonces F H Que creo Que la calculamos Si fue como En el cuarto paso Que calculamos Esa fuerza Ahí está Es una fuerza Que está llevando Este elemento Hacia abajo Profesores Como que lo estuviera Tencionando Al elemento EH Correcto Lo estás tensionando Lo estás estirando Entonces Yo acá digo Necesito encontrar Entonces Ese elemento Que este elemento Lo vamos a llamar F H E Profesores Si alguien puso F EH Da lo mismo Ahora Lo equilibrio Y digo Que esto Tiene que ir Para arriba Para que esa Pequeña partícula Que sería Su pasador Se pueda equilibrar Ojo Mire Está saliendo Del diagrama De cuerpo libre Si sale Del diagrama De cuerpo libre Que en este caso Es esa partícula Podemos decir Que está en tensión Del nodo H Y obviamente Usted puede generar La ecuación Ahora Con una sumatoria De fuerzas En I En donde Puede decir Que F F H Menos F H Es igual A cero Vamos a arreglar Esto para que no Quede tan Lo disminuyo aquí Y lo mismo Con este Lo disminuyo acá Incógnita acá Profesor Solamente es H Es la incógnita Perfecto F H E La incógnita Porque F H Es conocida Lo hemos calculado Delante Cuando hicimos el DCL De El Carastillo Aquí está Nuevamente Ahí si quiere Lo deja con el Newton Pero No interesa más acá Aquí está F H E Igual Al que calculó Profesor Recuerde que está en tensión Bueno Tensión Tensión Y Para Para ir ordenándonos nosotros Vamos a ir dejando en amarillo Lo que tenemos listo Lo que tenemos listo Y así Nos ayudamos A ir refrescando la memoria Voy a sacarle una foto a este también Y aprovecho y devorarlo de inmediato Ya que estamos acá Vamos al nodo F Vamos al nodo F Que Lo tengo ahí mismo Lo tengo ahí mismo Así que Control C Control V Nodo F Y el nodo F Y el nodo F Damos Una partícula Y nuestra partícula sería nuestro Nuestro pasador Tengo una fuerza Que va a ir hacia abajo ¿Por qué? Porque muchachos El canastillo Esa fuerza que acabo de dibujar Es la fuerza F F La fuerza FF Del canastillo Esta Profesor ¿Por qué no dibujo hacia arriba? Porque esto no es una reacción de soporte Esta es una reacción interna Dentro de un pasador Se está viendo afectado Por esa doble B Entonces Ahora aquí Voy a tener una fuerza Hacia arriba Vertical FD Y una Diagonal FE Ya noto F FE La fuerza La fuerza Del eslabón FE La fuerza Del eslabón FD O DF ¿Ya? Da lo mismo Primer comentario Ah, pero si usted dijo Que Cuando tenga esa fuerza Descompóngala Ahí Y Y Y ahí ¿Sí? Y aquí muchachos De inmediato ¿Cuál es el valor De FE? De inmediato De inmediato De inmediato Usted va a ver esto Y va a decir Profesor Tiene que ser cero Pero por qué va a ser cero Porque mire Su componente X Es la única Que está en este sistema No hay ninguna Fuerza Actuando En el eje X Y ahí va Lo que le comenté No sé si a ustedes O en el otro paralelo Que muchas veces Van a existir Elementos Que Pueden dar cero Entonces usted dirá Entonces profe ¿Para qué van a estar ahí? En caso de que Cuando lleven aquí A la persona Que está media Moribunda En este canastillo O O lo que haya que llevar En ese canastillo A lo mejor material Material inerte Pero puede venir Un viento Y puede mover esto En el eje X Y vamos a tener Este tirante Ahí A disposición Para enfrentar Esas cargas En muchas Construcciones Usted ve Que Ponen dos pilares Y entre esos pilares Ponen unos tensores Y esos tensores Solamente están ahí En caso de que haya Un movimiento Oscilante De forma horizontal Un sismo Y van a estar ahí Actuando Pero en este caso Aquí usted ya puede decir Que es cero ¿No? Y que FD Es el único Que se puede oponer ¿No? A esa carga Que está hacia abajo Entonces usted hace Una sumatoria De fuerza Ni ¿No? Para llevar el Y va a decir Que F FD Menos FF Igual a cero En donde esto Dejamos más pequeñito Igual que este Y Obtengo FFD Acá Vuelvo a dejar esto Con menos dimensión Para saber Que estamos ¿No? Y acá Sería buscar El valor De la fuerza F Del Si Del canastillo Que era Aquella ¿No? Ahí lo tiene ¿No? En Newton Si Y me voy acá F FD Igual Ese valor Ah profesor Va hacia No Más que Más que Decir Que va hacia arriba Diga Profesor FD Sale De su diagrama De cuerpo libre Y al salir Usted puede asumir Que está en En el Sion Ah Y esto Es aquí Cero Profesor FE Que está aquí Era cero Correcto Entonces esto es Nulo Puede darse Si se da Y se da más Seguido de lo que usted cree ¿No? Y no significa Que esté mal ¿No? El sistema Está ahí En caso De Seguridad ¿No? Mejor lo voy a dejar acá Borramos Ya Entonces ¿Cuánto me queda? Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ya Entonces ahora Tenemos la opción De irnos A El elemento B Al nodo B Uno Dos Incógnita Conocido 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 ¿Ah? Me está quería quedando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Eslabones ¿Ah? S S S S S Pero ya con B Al hacer el nodo B Voy a obtener S Y obtener S Así que vamos a avanzar Entonces Control C Control B Y en vez de F B Y desarrollamos Nuevamente El nodo El nodo Tiene Un enlabón Y un enlabón ¿Ah? Este de acá Se llama BC FBC FBC Aquí le estoy dando La Inicial aquí F BC Y F B D Profesor Tengo la siguiente duda B Es Un Soporte Entonces Voy acá Donde hicimos el diagrama De cuerpo libre Donde hicimos el diagrama De cuerpo libre Del sistema Y miren lo que tenemos ahí Nos están entregando Están entregando RBX Bueno RBX Y nos entregan RBI Conocidos Calculados RBX RBX Como es un soporte Aquí sí que tengo Que mantener Este sentido Porque los soportes Se comportan Como fuerza externa ¿Ah? A ese Pasador ¿Ah? Esa es la única Diferencia Que es el cuidado Que tienen que tener Ah, profe Lo que queda Mire Descompongo Descompongo Esa fuerza Ahí Si descompongo Esa fuerza La única fuerza Que se podría Oponer a RBI Sería Este Cateto Esa Componente I De F BD Entonces Si se da cuenta Sale De su Diagrama De cuerpo Libre Esta componente Por lo mismo Aquí También saldría ¿Ah? Y por consiguiente En X También sale ¿Ok? También sale F BD Disculpe F BC Mire Tengo Esa que va A la izquierda Y tengo Esa que va A la derecha Todavía No puedo decir Si va a la derecha O la izquierda ¿Por qué? Porque tengo que conocer ¿Cuál es ese valor Primero? Conociendo ese valor Yo puedo decir Si este Tiene que Ayudarle a este O a ese Así es así ¿Ah? Entonces Te recomiendo Que deje hasta ahí Y avance Con la Ecuación Y diga Por mientras Voy a hacer una ecuación De sumatoria de fuerza en I ¿Ah? De la cual Tengo R B I Que es conocido Menos Menos La componente F La componente De La componente I De F BD Eso lo voy a dejar Acá La componente ¿Sí? ¿Ya? Ahora La componente Y ojo Muchachos Aquí yo puedo trabajar De dos maneras Puedo trabajar Con los cosenos O los senos ¿Verdad? De forma Con estos Elementos trigonométricos O también puedo trabajar Con razones Asociadas a fracciones ¿Ya? Y Puedo asumir Entonces Que acá ¿Ya? Azul Aquí yo tengo Un triángulo Un triángulo Que va a estar Asociado A un cateto Ese cateto Yo le voy a Llamar El cateto AB Por ejemplo Que es de 500 Y este Que es de 1100 Y esa hipotenusa Profesor Usted la tiene Usted calculó La distancia BD ¿Ya? Está en esos recuadros De arriba ¿Ya? BD Era de 1800 1208 ¿Ya? 1208 Muchachos Si Se va a confundir Con lo que voy a hacer Saque el ángulo Usted Calcule el ángulo Acá ¿Ya? Diga Ah Voy a trabajar Entonces con el ángulo Mejor Porque no le entendí Muy bien Esa parte Al profe ¿Ya? Entonces voy a trabajar Obteniendo ese ángulo Que sería Tangente A la menos 1 De este cateto Dividido Por este cateto El cateto opuesto Dividido por el cateto adyacente Pero yo en mi caso Digo No Yo lo voy a hacer con fracción Y en este caso Como voy a trabajar Con el cateto Vertical Digo Ah Esa es la distancia De 1100 Ahí están los 1100 Dividido Por esa hipotenusa De 1208 8,3 ¿Ya? Igual A cero No hay más fuerza Entonces Este es el que ando buscando F BD F BD ¿Ya? ¿Ya? Y acá ¿Qué tengo? RBI Lo conozco Lo voy a buscar Aquí está 2500 Ese 1100 Estaría Multiplicando FD Por ende Pasaría dividiendo Y ese 1208 Pasaría Multiplicando Entonces Voy a Multiplicar Por 1208 Pero no lo voy a escribir Sino que lo voy a buscar acá Como si ya lo calculé ¿Ya? Es la Esa distancia BD BD Ahí Y así me queda Un resultado Mucho mejor ¿Ya? Y Dividido Por los 1100 Que también los tenía acá Ahí está La distancia vertical Esa distancia vertical De 1100 Ah No alcancé Está bien listo ¿Ya? Newton Y Obviamente Profesor BD BD Aquí BD Ese valor Y está en Tensión Porque sale Sale de su Elemento ¿Ya? Sale de su elemento De diagrama De esa partícula Ya ¿Cuál es el valor De RBX? Profesor RBX Ah Mire 2842 2842 Igual el valor De este 2700 O sea Este Ya es mayor Que esto Y yo En X Voy a tener que trabajar Con la componente En X O sea Obviamente Va a ser mucho menor Ah Profes RMX Se está llevando Esta partícula A la izquierda Si o si Usted tiene que llevar Esto A la derecha Ayudando A esa componente X Que tenía F B B Por ende F B C Tiene que ir A la derecha Así usted puede ir ajustando La respuesta Para ir A lo mejor alguien dice Profesor Es que me equivoqué Y lo puse al otro lado Ojo Aquí cuando lo desarrolle Le va a dar negativo Mi sugerencia Si le da negativo Haga el cambio Y vuelva a resolver Y vuelva a resolver Para que le quede positivo Para no arrastrar Ese error Hacia adelante Como sugerencia A lo mejor usted Es más ordenado Y va a decir Profesor Esto era para el otro lado Y cuando vaya a hacer El otro diagrama De cuerpo libre Ya lo va a tener claro Pero Insisto Mi sugerencia Si usted Por ejemplo Puso este Llegando al nodo Aquí Cuando usted calcule F F B C Por ejemplo Le va a dar Menos 1400 ¿No? Mi sugerencia Es que diga Ah ¿Sabes qué? Voy acá Voy a borrar este sentido Que le había dado Lo dejo Para el sentido correcto Vuelvo a generar la ecuación Para que esto me quede positivo Sugerencia ¿No? Tómenlo O déjelo ¿No? A lo mejor usted ha ordenado Como le indico Y no va a tener ese problema Pero Es solo una sugerencia ¿No? ¿No? Sumatoria de fuerza en X Tendríamos F B C Más F B D Multiplicado F B C Multiplicado ¿No? Nuevamente Usted puede trabajar Con el seno De este ángulo Que va a utilizar aquí Que va a encontrar acá Porque aquí trabajo Con el coseno Aquí puede trabajar Con el seno Del ángulo Pero yo Pero yo en mi caso Voy a trabajar Con los 500 Dividido Por la hipotenusa Nuevamente 1208 3 Menos R B B X Igual A 0 Bajo este Bajo este Y Resuelvo Yo estoy buscando aquí F B C F B C Esa es mi Cometa ¿Qué tendríamos? Ah RBX Que pasa al otro lado Como positivo Ahí está El F B C Pasaría Como negativo Entonces sería F B Creo que me equivoqué En algo Bueno Este era F B C Este es F B D Ahí sí Estoy trabajando Con S No sé por qué Puse dos veces F B C Pero ya se Está resuelto Entonces Habíamos dicho que RBX Pasa al otro lado Como positivo El F B D Que ya lo calculé aquí Pasa Restando Esos 500 Multiplican a nuestro F B D Esos 500 Están asociados A La distancia AD AD Ahí O también puede ser Esa distancia D1 Ahí ve usted Dividido Por la hipotenusa Que sería El largo B D El largo B D Aquí está Distancia Newton Profesor También sale También Entonces Está en tensión Entonces Estamos viendo El B C Tensión Y acá Ahí Ahí está Ahí está Borro Y Seguimos Con el análisis Y ya Ahora me podría ir Por ejemplo Al nodo C Para ir en orden Porque ese ya lo conozco Lo conozco Lo conozco Se conoce Se conoce Se conoce No lo conozco No lo conozco Y no lo conozco Puedo irme al nodo D Yo les dije El nodo D En el último de los casos Vamos al nodo C Puedo ir al nodo E Sí, también puedo ir al nodo E Pero Vamos al nodo C Para ir en orden Sigamos En orden Entonces A seguir Nuestro Orden Establecido Eh Pero Dejé Borrar Todo acá Bajo esto Control C Control B Ahí sí Nodo C Nuestra partícula Dibujada Nuestros Enlabones Enlabón 1 Enlabón 2 Enlabón 3 Nombre F BC Ojo Conocido Lo acabo de calcular aquí Ahí está ¿Qué habíamos hablado de BC? Profesor Que estaba en tensión ¿No está seguro? Vea La figurita Aquí está F BC Bueno Si está en tensión Aquí también lo Lo escribimos Si está en tensión Va a salir Va a salir De Su elemento De su Nodo ¿Ok? Este va a ser F CD F F CD F CE Y Descomponemos Mejor lo descompongas aquí Ahí 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 Y ahí Y ahí Muchachos Esto es un poquito más complicado Porque mire No tengo el conocimiento A dónde va a ir F CD Y FC Pero sí lo que tengo claro Que Una componente En I Debe ir hacia arriba Y la otra hacia abajo Eso sí o sí Tiene que ir una hacia arriba Y otra hacia abajo Porque si las dos van hacia arriba El sistema se muere Eso significaría Que no pueden estar las dos en compresión Y no pueden estar las dos en tensión Ya Es el primer paso Segundo paso A ver Veamos Intentemos ¿Qué pasa si yo digo Esta para arriba Y esta para abajo? Me llevaría Que este Tiene que ir Hacia la derecha Y este también Hacia la derecha Ah Ahí se podría no poner a ese Sí Es una muy buena opción Hacemos otra opción Esta hacia abajo Y esta hacia arriba ¿Qué significaría Que esta se vaya hacia abajo? Significa que FCD Estaría en tensión O sea que Esta también Debería ir hacia la Izquierda Como La componente I De FCE Va hacia arriba Estaríamos diciendo Que está llegando Al nodo Por ende Estaría en compresión Y esta Iría acá Profesor mire Una hacia la izquierda Otra hacia la izquierda Otra hacia la izquierda Esta Esta Combinación No nos sirve No nos sirve Esa combinación No me sirve Que esta Esté en tensión Y esta en compresión Entonces me servía Esa Que es hacia arriba Así esta se iba A la derecha Esta hacia abajo Así esta iba Hacia la derecha Y Y ahí tenemos Y ahí tenemos Otra forma Es que Vea esta figura Vea esta figura ¿Ya? La La origen La figura original Y si Se da cuenta Esta carga Esta carga Hacia abajo Haciendo que Todos estos elementos Se empiecen a estirar Y los de aquí Por ejemplo este Se empieza a comprimir Pero eso Lo va a ir dando La experiencia Cuando usted vaya Desarrollando Más de este ejercicio Después solo se va a ir Dando cuenta De que algunos elementos Tienen que estar Sí o sí En tensión Y otros sí o sí En compresión Pero eso espero que A medida que vaya avanzando ¿Ya? En su estudio Se den cuenta Por mientras Vamos a Desarrollando Paso a paso ¿Ya? Acá Lo primero que voy a hacer Control C Control V Va a ser una sumatoria De fuerzas En el eje X ¿Ya? Pero Me voy a dar cuenta De que ahí voy a cometer Un error ¿Ya? Más que error Voy a retrasar Un poquito más El resultado Porque ya Me di cuenta ¿Ya? Y usted ya se debió Haber dado cuenta Que FCD Y FCE Tienen que ser iguales Para que el sistema Este equilibrado Sobre todo Por este Que está acá S Y S ¿Ya? Tienen que ser iguales Y la única forma Para que sean iguales Es que FCD Sea igual que FCE Es más Si usted se fija Tienen Aquí El mismo ángulo Aquí y acá ¿Por qué? Porque aquí tiene 500 Aquí tengo 500 Y aquí tengo 1100 Profe Ese usted lo sacó Y ese también lo sacó Y eran iguales ¿Correcto? Avísenlo Miren Ahí están Son iguales Son iguales Estos dos ¿Ya? Entonces Para solucionar eso Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a decir En primer lugar Que vamos a hacer Una sumatoria En donde Por ejemplo Tendríamos Ah Antes de eso Ábil rojo Habíamos dicho Que F C D Llega al nodo Y F C E Sale del nodo Tenemos F C D Multiplicado F C D Multiplicado Esto lo hacemos Más pequeñito Por Nuestra Razón O En su caso Si está haciendo Con ángulo Sería el coseno De ese ángulo Por el coseno En rango Sería En el caso Como lo trabajo Con Razones Y en fracciones Sería los 1100 Porque estoy trabajando Con esta hipotenusa Estoy trabajando Acá Voy a hacer Este triángulo Estoy trabajando Acá Ahí Acá Acá El cateto Vertical ¿Cuánto mide? Provisor Mide 1100 ¿Ya? Y la hipotenusa Provisor La hipotenusa Sale Vale 1208 3 Hay algo más Pero Son muchos decimales Así que 3 Hacia arriba Positivo Menos F C E Multiplicado Y esto Lo dejo Más Pequeñito El F C E ¿Ya? ¿Cuál es la Razón que tengo que trabajar acá? Profesor Nuevamente Tiene que trabajar Con un Cateto Vertical Que es De 1100 ¿No? Dividido por la hipotenusa Siempre dividido por la hipotenusa Cuando trabaja con fracciones La hipotenusa es 1208 3 Igual A 0 Profesor Mire Si despeja F E C Para allá Va a pasar Sumando Y voy a tener En un lado 1100 Dividido por 1200 Y en el otro lado Voy a tener 1100 Dividido por 1200 Es 1 Correcto Entonces lo que podemos decir acá Que F C D ¿Qué dice? Por el lado Que F C D F C D Ahora sí Es igual a F C E Y eso es espectacular O ¿Por qué Me hizo Eso? ¿Ya? Y eso es espectacular Esa razón que encontramos ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora para nuestra Próxima ecuación ¿Ya? Para nuestra próxima ecuación Sería F CD Multiplicado Multiplicado Ahora No por 1500 Porque ahora voy a trabajar Con la componente X Y esa componente X Es el cateto X Que yo uso Que sería de 500 La hipotenusa Sigue siendo la misma 1208,3 Recuerden Ese hipotenusa No va a cambiar En su caso Si están trabajando Con trigonométricamente Sería El seno Del ángulo Alfa Que usted Dejo acá Más F C E Multiplicado También 500 Dividido 1208,3 Ya Menos F B C Igual A cero ¿Ya? Y este lo dejo Más pequeñito Para mantener El mismo orden Que hemos hecho Todos los ejercicios Y no me lo Cambió No sé por qué Ahí Arroba acá Acá Y acá Puedo copiar esto Control C Lo copio acá SFB C ¿Ya? SFB C Digo Ah, lo paso En otro lado Den igual Quedaría Positivo Si estaba negativo En un lado Profe Como sabe usted Que F C D Es igual A F C E Acá No pierda Cuidado Y deje Solamente C D Entonces Ahora Va a ser más fácil Porque aquí Voy a encontrar El valor De F C D No Eso no Sabemos que es eso En nuestro caso Lo vamos a resolver De la siguiente manera Yo ya conozco Yo ya conozco F BC ¿Sí profesor? Lo calculamos aquí Ahí está ¿Ya? ¿Ya? Y En este lado Muchachos De esa ecuación ¿Ya? Me quedaría F CD Por dos veces 500 Dividido por 1208 Coma 3 Igual a F BC Entonces Ahora Con esto Más sencillo ¿Ya? Lo que tengo que tener En este lado Que va a multiplicar Ese 1200 Que está dividiendo Al F CD Que está Dividiendo Va a pasar multiplicando Lo voy a buscar ¿Dónde tengo Esa distancia? Profe Es la distancia CD Busco CD No tengo CD Pero tengo BC Pero es lo mismo Bueno Es lo mismo ¿Ya? Dividido Abro paréntesis Dos veces Ese cateto Que sería La distancia De dos Que lo llamaban En algún momento Ahí está La distancia De dos Bueno Ha encontrado El valor ¿Ya? Ahí está Ahí está Después Si tiene más dudas En el desarrollo Puede volver a ver El video Para ver Ah, mire Aquí El profesor Junto ese Con ese Ahí está Pero lo importante Es que conozca Y entienda Este concepto Que estamos desarrollando De por qué pasa Dividiendo Aquí lo igualé Es más Aquí Yo puedo encontrar De inmediato F C E Igual Y aquí No se hace El problema Y dice Que es eso Sí, acá arriba Ya lo tenía confirmado Que el valor Que le iba a dar Iba a ser exactamente El mismo Y le voy a sacar Una foto A acá A este nodo Para que se cargue La foto Y para pegarlo Lo dejo aquí Y ahí está pegadito Y borro Todo Aunque no puse aquí El nodo Que era el nodo C Es fácil darse cuenta De qué nodo estamos hablando Aquí C Aquí C Y aquí C A por hacerse Se repita Aquí tampoco Anote nada Pero mire F F F F A en nodo F ¿Ya? Ah Entonces Me voy a buscar Calculé Cd C Y C C C C C C Aquí C D Yo voy a buscar C D O D C Aquí está como D C Pero usted ya sabe Ya que es lo mismo Y me voy a ver C D C C D Profesor Está llegando al nodo C D llega al nodo Ah Compresión Compresión Y el otro que calculé Fue el C E C E C E Ahí está Y C E Profesor Aquí está C E Y sale del Nodo Tensión Tensión ¿Ya? Y Les dejaría el último a ustedes Pero Ya que estamos acá Y ha llevado tanto tiempo Como Dejarnos sin Desarrollar ese nodo Además que Lo único que necesito de ese nodo Es Este elemento Entonces Entonces Más sencillo Nodo 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 E Les dije No use el nodo D Hasta que sea muy necesario Y no ha sido necesario Tengo acá Tengo un elemento Que iba hacia abajo Con rojo Con rojo Tengo un elemento Que iba hacia abajo Porque me recuerdo Que El E H H H Estaba en tensión C E Creo que también está en tensión Asegurémoslo Voy a buscar el C E Que recién lo dibujamos C E Profesor Está en tensión Ah Entonces ¿Sale del nodo? Sí Aquí también sale del nodo Ahí el EH 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 Aquí está EH tensión También sale del nodo ¿Ah? Entonces Anótelo De inmediato Este sería El F CE Y este sería F H E Ojo Lo otro Ya que estamos acá ¿Ah? La descompongo de inmediato Y Dibujo Mi eslabón Que ando buscando Mi eslabón Que ando buscando Es el F D F D E F D E Profesor Tiene solamente Una componente Que va hacia la izquierda Por ende F D Déjelo A la derecha Perfecto Ah Profesor Está llegando Al nodo Listo Me ha dado la respuesta De inmediato Entonces ¿Ah? Entonces Este Lo tengo que dejar Verde Para mantener el orden Que había desarrollado Y ¿Para qué voy a hacer Sumatoria de fuerza de niña Aquí? No me va a servir Para nada ¿Ah? Porque ya tengo La respuesta de ambos Aquí solamente Sumatoria de fuerza en X Que sería F De E Justamente Ando buscando Menos 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 La componente X De F CE La componente X Sería El cateto Horizontal Que sería Ese de 500 Que pasó Acá Sería de 500 Dividido por la hipotenusa Que no ha variado La hipotenusa Porque esta hipotenusa Es El largo CE 1208 13 Igual a 0 Entonces ¿Cuál es mi incógnita? Profesor F de E F de E Igual F de E Igual Resuelvo F CE Con los 500 Dividido por 1208 Pasan al otro lado Completamente Sumando Entonces busco ¿Dónde está el valor de F CE? F CE Profesor Lo calculo ahí Bueno A eso Lo multiplico por 500 Que era En este caso El de 3 Ya que estoy por acá ya El de 3 Dividido Por la distancia CE CE Ahí está Bueno Ese es el valor Que les dio El más pequeñito No Uno fue cero Así que es el más pequeño Entonces completo De De E De E De E Calculado acá Y habíamos notado Que estaba en compresión Y Hemos resuelto Todos Hasta hicimos un bonus Encontramos las reacciones ¿No? Y Copio Le saco la foto Esto Para dejarlo también En esta En caso de aquí Yo voy a ajustar esto Muchacho Y le voy a subir esta PMT ¿No? O sea Este Excel Pero igual es bueno que Cuando vaya desarrollando Otros Vaya Generándolo ¿No?